Audio libro historia de un alma audio número 7 Continuación del capítulo quinto del libro apartado 6 mi tío cambia de opinión Cuando fui a comunicarle a mi tío la decisión que había tomado, lo hice temblando. Me prodigó las mayores muestras de ternura, pero no me dio permiso para irme. Al contrario, me prohibió hablarle de mi vocación antes de cumplir los 17 años. Era un atentado a la prudencia humana, decía, dejar entrar en el Carmelo a una niña de 15 años. Siendo la vida de las carmelitas a los ojos del mundo una vida propia de filósofos, sería hacer un grave daño a la religión, permitir que la abrazase una niña sin experiencia. Todo el mundo hablaría, etc., etc. Hasta llegó a decir que para decidirle a dejarme partir, haría falta un milagro. Vi claro que todos mis razonamientos serían inútiles, así que me fui con el corazón sumido en la más profunda amargura. Mi único consuelo era la oración. Suplicaba a Jesús que hiciese el milagro que exigía mi tío, ya que sólo a ese precio podría yo responder a su llamada. Pasó bastante tiempo hasta que me atreví a volver a hablarle a mi tío. Me costaba horrores ir a su casa. Él, por su parte, no parecía pensar ya en mi vocación. Pero supe más tarde que mi enorme tristeza lo predispuso mucho a mi favor. Antes de hacer brillar en mi alma un rayo de esperanza, Dios quiso enviarme un martirio sumamente doloroso, que duró tres días. Nunca, como en aquella prueba, comprendí bien el dolor de la Santísima Virgen y de San José, mientras buscaban al Divino Niño Jesús. Me encontraba en un triste desierto. O mejor, mi alma parecía un frágil esquife abandonado sin piloto a merced de las olas tempestuosas. Lo sé, Jesús estaba allí, dormido en mi barquilla. Pero la noche era tan negra que me era imposible verle. Ni una luz, ni siquiera un relámpago que viniese a surcar las sombrías nubes. Es cierto que es muy triste el resplandor de los relámpagos. Pero, al menos, si la tormenta hubiese estallado abiertamente, habría podido ver por un momento a Jesús. Pero era la noche, la noche profunda del alma. Y como Jesús, en el huerto de la agonía, me sentía sola, sin encontrar consuelo alguno ni en la tierra ni en el cielo. Como si el mismo Dios me hubiese abandonado. La naturaleza parecía participar también de mi amarga tristeza. Durante esos tres días, el sol no hizo brillar ni uno de sus rayos, y la lluvia cayó a torrentes. He observado que, en todas las ocasiones importantes de mi vida, la naturaleza ha sido como una imagen de mi alma. En los días de lágrimas, el cielo lloraba conmigo. En los días de alegría, el cielo enviaba con profusión sus alegres rayos, y ni una sola nube oscurecía el cielo azul. Por fin, al cuarto día, que era sábado, día dedicado a la dulce reina del cielo, fui a ver a mi tío. Igual no sería mi sorpresa al ver que me miraba y que me hacía entrar en su despacho sin que yo le hubiese manifestado deseo alguno de hacerlo. Empezó dirigiéndome tiernos reproches por portarme con él como si le tuviera miedo, y luego me dijo que no hacía falta pedir un milagro, que él solo había pedido a Dios que le diera una simple inclinación del corazón, y que había sido escuchado. Ya no sentí la tentación de pedir un milagro, pues para mí el milagro ya estaba concedido. Mi tío no era el mismo. Sin hacer la menor alusión a la prudencia humana, me dijo que yo era una florecita que Dios quería cortar y que él no seguiría oponiéndose a ello. Esta respuesta definitiva era realmente digna de él. Por tercera vez, este cristiano de otros tiempos permitía que una de las hijas adoptivas de su corazón fuera sepultarse lejos del mundo. También mi tía fue admirable por su ternura y su prudencia. No recuerdo que, durante el tiempo de mi prueba, me haya dicho una sola palabra que pudiera aumentarla. Yo veía que le daba mucha pena a su pobre Teresita. Por eso, cuando obtuve el consentimiento de mi tío, también ella me dio el suyo, aunque no sin hacerme ver de mil maneras que mi partida iba a costar mucho. Ay, qué lejos estaban nuestros queridos parientes de sospechar entonces que tendrían que renovar otras dos veces ese mismo sacrificio. Pero Dios, al tender la mano para seguir pidiendo, no la presentó vacía. Sus amigos más queridos pudieron beber en ella y con abundancia la fuerza y el valor que tanto necesitaban. Pero mi corazón me ha llevado muy lejos del tema. Vuelvo a él casi a disgusto. Después de la respuesta de mi tío, ya comprenderás, madre mía, con qué alegría emprendí el camino de regreso a los buissonnets, bajo un hermoso cielo en que las nubes se habían disipado por completo. También en mi alma había cesado la noche. Jesús, despertándose, me había devuelto la alegría. El ruido de las horas se había calmado. En lugar del viento de la prueba, enchía mi vela una brisa ligera, y yo creía que pronto llegaría a la ribera bendita, que ya divisaba muy cerca de mí. Y esa ribera estaba, en efecto, muy cerca de mi barquilla. Pero aún debía levantarse más de una tormenta, que ocultaría a su vista el faro luminoso, haciéndole temer que se había alejado para siempre de la playa tan ardientemente deseada. 7. Oposición del superior Pocos días después de haber conseguido el consentimiento de mi tío, fui a verte, madre querida, y te hablé de mi alegría porque todas mis pruebas hubiesen ya pasado. Pero cuáles no fueron mi sorpresa y mi aflicción al oírte decir que el superior no permitía que entrara antes de los veintiún años. Nadie había pensado en esta oposición, la más invencible de todas. Sin embargo, sin desanimarme, yo misma fui con papá y con Celina a ver a nuestro padre para intentar conmoverle, haciéndole ver que tenía verdadera vocación de carmelita. Nos recibió con gran frialdad, y por más que mi incomparable papá y conmigo unió sus instancias a las mías, nada pudo hacerle cambiar de parecer. Me dijo que no había ningún peligro en esperar, que yo podía llevar vida de carmelita en mi casa, que no estaría todo perdido porque no me diera disciplina, etcétera, etcétera. Por último, añadió que él no era más que el delegado de Monseñor, y que si éste quería permitirme entrar en el Carmelo, él no tendría nada que decir. Salí de la rectoral hecha un mar de lágrimas. Gracias a Dios, estaba escondida bajo el paraguas, pues la lluvia caía torrencialmente. Papá no sabía cómo consolarme. Me prometió llevarme a Bayeux en cuanto se lo pedí, pues estaba decidida a conseguir mi propósito. Llegué incluso a decir que iría hasta el Santo Padre si Monseñor no quería permitirme entrar en el Carmelo a los quince años. Muchas cosas pasaron antes del viaje a Bayeux. Exteriormente mi vida parecía la misma. Seguía estudiando, Celina me daba clases de dibujo, y mi experta profesora encontraba en mí muchas cualidades para su arte. Sobre todo, crecía en el amor de Dios. Sentía en mi corazón unos ímpetus que hasta entonces no conocía. A veces tenía verdaderos transportes de amor. Una noche, no sabiendo cómo decirle a Jesús que le amaba y cómo deseaba que fuese amado y glorificado en todas partes, pensé con dolor que él nunca podría recibir en el infierno un solo acto de amor. Y entonces le dije a Dios que, por agradarle, aceptaría gustosa verme sumergida allí, a fin de que fuese amado eternamente en ese lugar de blasfemias. Yo sabía bien que eso no podía glorificarle, porque él solo desea nuestra felicidad. Pero cuando se ama, una siente necesidad de decir mil locuras. Si hablaba de esta manera, no era porque el cielo no atrajera mis deseos, sino porque en aquel entonces mi único cielo era el amor, y sentía, como San Pablo, que nada podría apartarme del objeto divino que me había hechizado. Antes de abandonar el mundo, Dios me concedió el consuelo de contemplar de cerca las almas de los niños. Al ser la más pequeña de la familia, nunca había tenido esa suerte. He aquí las tristes circunstancias que me la depararon. Una buena mujer, pariente de nuestra sirvienta, murió en la flor de la edad, dejando tres niños muy pequeños. Durante su enfermedad trajimos, a nuestra casa, a las dos niñas pequeñas, la mayor de las cuales no tenía todavía seis años. Yo me encargaba de cuidarlas durante todo el día, y era para mí un auténtico placer ver con qué candor creían todo lo que les decía. Tiene que dejar el santo bautismo en las almas un germen muy profundo de las virtudes teologales, ya que aparecen ya desde la infancia, y basta la esperanza de los bienes futuros para hacerles aceptar los sacrificios. Cuando quería ver a mis dos niñas haciendo buenas migas entre ellas, en vez de prometer juguetes o bombones a la que cediese primero, les hablaba de las recompensas eternas que el niño Jesús daría en el cielo a los niñitos buenos. La mayor, cuya razón empezaba ya a despertarse, me miraba con ojos resplandecientes de alegría. Me hacía mil preguntas encantadoras sobre el niño Jesús y su hermoso cielo, y me prometía entusiasmada ceder siempre ante su hermana. Y me decía que jamás en la vida olvidaría lo que la gran señorita, como ella me llamaba, le había enseñado. Viendo de cerca a estas almas inocentes, comprendí la desgracia que supone el no formar las bienes de su primer respetar, cuando se asemejan a la cera blanda sobre la que se puede dejar grabada la huella de las virtudes, pero también la huella del mal. Comprendí lo que dice Jesús en el Evangelio. Mejor sería ser arrojado al mar que escandalizar a uno solo de estos pequeños. ¿Cuántas almas llegarían a la santidad si fuesen bien dirigidas? Sé muy bien que Dios no tiene necesidad de nadie para realizar su obra, pero así como permite a un hábil jardinero cultivar plantas delicadas y le da para ello los conocimientos necesarios, reservándose para sí la misión de secundarlas, de la misma manera quiere Jesús ser ayudado en su divino cultivo de las almas. ¿Qué ocurriría si un jardinero desmañado no injertase bien los árboles? Si no conociese bien la naturaleza de cada uno de ellos y se empeñase en hacer brotar rosas de un melocotonero. Haría morir al árbol que, sin embargo, era bueno y capaz de producir frutos. De la misma manera, hay que saber reconocer desde la infancia lo que Dios pide a las almas y secundar la acción de su gracia sin acelerarla ni frenarla nunca. Como los pajaritos aprenden a cantar escuchando a sus padres, así los niños aprenden la ciencia de las virtudes, el canto sublime del amor de Dios, de las almas encargadas de formarles para la vida. Recuerdo que entre mis pájaros tenía un canario que cantaba de maravilla. Tenía también un pardillo al que le prodigaba cuidados verdaderamente maternales, porque lo había adoptado antes que pudiese gozar la dicha de la libertad. Este pobre prisionerito no tenía padres que le enseñasen a cantar, pero como oía de la mañana a la noche a su compañero el canario lanzar sus alegres trinos, quiso imitarlo. Empresa difícil para un pardillo, por lo que a su dulce voz le costó mucho acordarse a la voz vibrante de su profesor de música. Era asombroso ver los esfuerzos que hacía el pobrecito, pero al fin se vieron coronados por éxito, pues su canto, aunque un poco más apagado, era absolutamente idéntico al del canario. Madre mía querida, tú fuiste quien me enseñó a cantar, tu voz me cautivó desde la infancia, y ahora me encanta oír decir que me parezco a ti. Sé cuánto me falta para ello, pero a pesar de mi debilidad espero cantar eternamente el mismo cántico que tú. Antes de mi entrada en el Carmelo, tuve también otras muchas experiencias sobre la vida y las miserias del mundo, pero esos detalles me llevarían demasiado lejos. Voy a reanudar el relato de mi vocación. 8. Viaje a Bayeux El 31 de octubre fue el día fijado para mi viaje a Bayeux. Partí sola con papá, con el corazón henchido de esperanza, pero también muy emocionada al pensar que iba a presentarme al obispo. Por primera vez en mi vida, iba a hacer una visita sin que me acompañaran mis hermanas. Y esta visita era nada menos que a un obispo. Yo, que nunca hablaba, a no ser para contestar a las preguntas que me hacían, tenía que explicar por mí misma el motivo de mi visita y exponer las razones que me movían a solicitar la entrada en el Carmelo. 9. En una palabra, iba a tener que demostrar la solidez de mi vocación. 10. Y cuánto me costó hacer ese viaje. Tuvo que concederme Dios una gracia muy especial para que pudiera vencer mi gran timidez. 11. Aunque también es verdad que para el amor nada hay imposible, porque todo lo cree posible y permitido. Y realmente, sólo el amor de Jesús podía hacerme vencer aquellas dificultades y las que vendrían más tarde, pues quiso hacerme comprar mi vocación a costa de pruebas muy grandes. 11. Hoy, qué gozo de la soledad del Carmelo. Descanso a la sombra de aquel a quien tan ardientemente desee. Creo que he comprado mi dicha a muy bajo precio y estaría dispuesta a soportar sufrimientos mucho mayores para alcanzarla si aún no la tuviese. 12. Cuando llegamos a Bayeux, llovía cántaros. Papá, que no quería ver a su reinecita entrar en el obispado con su hermoso vestido hecho una sopa, la hizo subir a un omnibus que nos llevó a la catedral. Allí comenzaron mis desgracias. 13. Monseñor, con todo su presbiterio estaba asistiendo a un solemne funeral. La iglesia estaba llena de señoras vestidas de luto, y todo el mundo me miraba a mí con mi vestido claro y mi sombrero blanco. 14. Hubiera querido salir de la iglesia, pero no había ni qué pensarlo a causa de la lluvia. Y para humillarme más todavía, Dios permitió que papá, con su sencillez patriarcal, me hiciese pasar hasta el fondo de la catedral. 15. Yo, por no disgustarlo, obedecí de buen grado, y ofrecí aquella distracción a los habitantes de Bayeux, a los que deseaba no haber conocido en mi vida. 16. Por fin pude respirar tranquila en una capilla que había detrás del altar mayor, y allí me quedé un largo rato rezando con fervor, en espera de que la lluvia cesase y nos dejase salir. 17. Al salir, papá me hizo admirar la belleza del edificio, que al estar vacío parecía mucho mayor. Pero a mí solo una idea me ocupaba el pensamiento, y no podía encontrarle gusto a nada. 18. Al señor Reveroni, que estaba informado de nuestra llegada, y que había fijado él mismo la fecha del viaje, pero estaba ausente. Así que tuvimos que andar errando por las calles que me parecieron muy tristes. 19. Por fin volvimos cerca del obispado, y papá me llevó a un hotel en el que no hice honor al buen cocinero. Mi pobre papahito me demostraba una ternura casi increíble. Me decía que no me preocupase, que seguro que monseñor me concedería lo que iba a pedirle. 20. Después de descansar un poco, volvimos en busca del señor Reveroni. Llegó al mismo tiempo que nosotros un señor, pero el vicario general le pidió cortesmente que esperara, y nos hizo entrar a nosotros primero en su despacho. 21. El pobre señor tuvo tiempo de aburrirse, pues nuestra visita fue larga. 22. El señor Reveroni se mostró muy amable, pero creo que le sorprendió mucho el motivo de nuestro viaje. 23. Después de mirarme sonriente y de hacerme algunas preguntas, nos dijo, 24. Voy a presentarles a monseñor, tengan la bondad de acompañarme. 25. Y al ver brillar lágrimas en mis ojos, añadió, 25. Pero bueno, estoy viendo diamantes. No podemos enseñárselos a monseñor. 26. Nos hizo atravesar varios aposentos muy amplios, adornados con retratos de obispos. 27. Viéndome en aquellos enormes salones, me sentía como una pobre hormiguita, y me preguntaba qué me atrevería a decirle a monseñor. 28. Él estaba paseando por una galería con dos sacerdotes. Vi que el señor Reveroni le decía unas palabras y volvía con él. 29. Nosotros lo esperábamos en su despacho, donde había tres enormes sillones colocados delante de la chimenea en la que chisporroteaba un buen fuego. 30. Al ver entrar a su excelencia, papá se arrodilló a mi lado para recibir su bendición. 31. Luego monseñor hizo tomar asiento a papá en uno de los sillones, se sentó frente a él, y el señor Reveroni quiso que yo ocupara el del medio. 32. Rehusé cortesmente, pero él insistió, diciéndome que tenía que demostrar si era capaz de obedecer. 33. Me senté enseguida, sin pensarlo dos veces, y tuve que pasar por la vergüenza de verle a él tomar una silla, mientras yo me veía arrellanada en un sillón donde habrían cabido cómodamente cuatro como yo, y más cómodas que yo, pues me hallaban muy lejos de estarlo. 34. Yo esperaba que hablaría papá, pero me dijo que explicara yo misma, monseñor, el motivo de nuestra visita. 35. Lo hice lo más elocuentemente que pude. 36. Pero su excelencia, acostumbrado a la elocuencia, no pareció conmoverse mayormente, por mis razones. 37. Una sola palabra del superior me hubiera valido mucho más que todas ellas, pero lamentablemente no la tenía, y su oposición no abogaba precisamente en mi favor. 37. Monseñor me preguntó si hacía mucho tiempo que deseaba entrar en el Carmelo. 38. Sí, monseñor, muchísimo tiempo. 39. Vamos, replicó riendo el señor Reveroni, no dirás que hace quince años que lo estás deseando. 39. Desde luego, respondí yo riendo también, pero no hay que quitar muchos años, porque deseo ser religiosa desde que tengo uso de razón, y deseé el Carmelo desde que lo conocí, porque me parecía que en esta orden se verían satisfechas 39. No sé, madre querida, si fueron exactamente estas mis palabras, creo que lo dije todavía peor, pero bueno, ese fue el sentido. 40. Monseñor, creyendo agradar a papá, intentó hacer que me quedara con él algunos años más. 41. Por eso, no fue poco a su sorpresa y su edificación al verlo ponerse de mi parte e interceder para que me concediera permiso para volar a los quince años. 41. Sin embargo, todo fue inútil. Dijo que antes de tomar una decisión, era indispensable tener una entrevista con el superior del Carmelo. 42. Nada podía escuchar yo que me causase una pena mayor, pues conocía la abierta oposición de nuestro padre. 43. Así que, sin tener en cuenta ya la recomendación del señor Rodroni, hice algo más que enseñar diamantes a monseñor. Se los regalé. 43. Vi muy bien que estaba emocionado. Poniendo su mano en mi cuello, apoyó mi cabeza sobre su hombro y me acarició como creo que nunca había acariciado a nadie. 44. Me dijo que no todo estaba perdido, que estaba muy contento de que hiciese el viaje a Roma para afianzar mi vocación y que en vez de llorar debería alegrarme. 45. Añadió que, a la semana siguiente, tenía que ir a Lisieux y que le hablaría de mí al párroco de Santiago y que no dudase que en Italia recibiría su respuesta. 45. Comprendí que era inútil seguir insistiendo. Además, ya no tenía nada más que decir, pues había agotado todos los recursos de mi elocuencia. 46. Monseñor nos acompañó hasta el jardín. 47. Papá le hizo reír mucho contándole que, para aparentar más edad, me había hecho recoger el pelo. 47. Este detalle no lo echó monseñor en saco roto, pues cuando habla de su hijita nunca deja de contar las historias de su pelo. 48. El señor reveroní quiso acompañarnos hasta la puerta del jardín del obispado y dijo a papá que nunca había visto una cosa así, un padre tan deseoso de entregar a Dios su hija como esta de ofrecerse a él. 48. Papá le pidió algunas explicaciones sobre la peregrinación, entre otras cómo había que ir vestidos para presentarse ante el santo padre. 49. Aún lo estoy viendo darse vuelta ante el señor reveroní diciéndole, ¿estaré bien así? 49. Él le había dicho también a monseñor que si él no me daba permiso para entrar en el carmelo, yo pediría esta gracia al sumo pontífice. 50. Era muy sencillo en sus palabras y en sus modales, mi querido rey, pero era tan guapo. 51. Tenía una distinción tan natural que debió de agradarle mucho a monseñor, acostumbrado a verse rodeado de personajes que conocían todas las reglas de la etiqueta, pero no al rey de Francia y de Navarra en persona con su reinecita. 52. Cuando llegué a la calle, volvieron a correr las lágrimas, pero no tanto a causa de mi disgusto, cuanto por ver que mi papayito querido acababa de hacer un viaje inútil. 53. Él, que saboreaba ya por adelantado la alegría de enviar un telegrama al carmelo anunciando la feliz respuesta de monseñor, se veía obligado a volver sin respuesta de ninguna clase. 54. Qué disgusto tan grande tenía yo. Me parecía que mi futuro estaba roto para siempre. Cuanto más me acercaba a la meta, más veía embrollarse mis asuntos. Mi alma estaba hundida en la amargura, pero también en la paz, pues lo único que buscaba era la voluntad de Dios. 54. En cuanto llegamos a Lisieux, fui a buscar consuelo en el carmelo y lo encontré a tu lado, madre querida. 55. No, nunca olvidaré lo que tú sufriste por mi causa. Si no temiera profanarlas sirviéndome de ellas, podría repetir las palabras que Jesús dirigió a los apóstoles la noche de su pasión. 55. Tú has permanecido siempre conmigo en mis pruebas. También mis queridísimas hermanas me ofrecieron muy dulces consuelos. 55. Fin del capítulo 5 de Historia de un alma. Fin del audio séptimo.